Una de las cosas más extrañas que habría de recordar después de todas las que ocurrieron al día siguiente fue la súbita y completa recuperación de su propia sensación de seguridad. La notó en el aire al despertar en su habitación oscura, la acompañó cuando bajó a desayunar, la iluminó desde el fuego y se multiplicó desde los flancos de la olla y las vigorosas estrellas de la tetera georgiana. Era como si, indirectamente, todos sus vagos temores del día anterior, con su instante de suprema concentración en el artículo de periódico, como si este oscuro interrogante del futuro y sobresaltado retorno al pasado hubieran destrozado las deudas de algunas obsesionantes obligaciones morales. Si efectivamente había sido indiferente a los negocios de su marido era, como su nuevo estado parecería aprobar, porque su fe en él justificaba tal diferencia, y el derecho de Boeing a la confianza de su esposa quedaba firmado ahora ante el mismo rostro de la amenaza y la sospecha. Jamás había visto a su marido más despreocupado que después del interrogatorio al que lo había sometido. Era casi como si hubiera estado enterado de sus dudas y hubiese deseado despejarlas lo mejor posible. Se sentía tan limpia ahora, gracias al cielo, como la radiante luz exterior que la sorprendió con fragancias casi estivales al salir de la casa para dar su paseo diario por el parque. Había dejado a Boeing ante su mesa tras echar, al pasar frente a la biblioteca, una última mirada a su rostro tranquilo, inclinado sobre sus papeles con la pipa en la boca. Y ahora emprendía sus tareas matinales. Las tareas se incluían, en estos días encantadores de invierno, de ambular por los diferentes rincones de sus dominios, casi tan feliz como si hubiera llegado la primavera. Tenía tal cantidad de posibilidades ante sí, tantas oportunidades de sacar a la luz los encantos latentes del viejo lugar, sin infligirle una sola alteración herética, que el invierno resultaba demasiado corto para planear lo que la primavera y el otoño ejecutarían. Y su recuperada sensación de seguridad confería, en esta mañana tan peculiar, un incentivo especial a sus progresos en el paisaje dulce y apacible. Primero visitó el huerto, donde los perales trazaban formas complicadas en los muros y las palomas revoloteaban y ordenaban sus plumas sobre los techos plateados del palomar. Ocurría algo con la calefacción del invernadero y esperaba a una autoridad de Dorchester que debía venir en un tren y marcharse en el siguiente, para dar su diagnóstico sobre la caldera. Pero cuando se sumergió en el húmedo calor de los invernaderos, entre olores aromáticos y los rosas y rojos de cera de antiguas plantas exóticas, incluso la flora de lín conservaba su fragancia, se enteró de que el gran hombre no había llegado aún. Y dado que el día era demasiado extraordinario para pasarlo en una atmósfera artificial, salió otra vez y se dirigió por el suave césped del campo de bolos al sector del parque que quedaba detrás de la casa. En el último extremo se elevaba una terraza de hierba que asomaba, por encima del estanque de los peces y de los setos de tejo, a la larga fachada de la casa con sus retorcidas chimeneas y los ángulos azules del tejado relucientes con la humedad pálida y dorada del aire. Vista desde ese ángulo, por encima del trazado horizontal del parque, sintió que le transmitía, desde las ventanas abiertas y las chimeneas humiantes, un mensaje de cálida humanidad. Nunca había sentido esa comunión con la casa, esa convicción de que sus secretos eran totalmente benévolos, guardados por el bien de sus habitantes, como se decía, esa confianza en su capacidad de cuidar su vida y la de Ned en el armonioso esquema de la larga historia que la casa tenía detrás. Oyó pasos y se volvió, esperando ver al jardinero acompañando al técnico de Dorchester, pero sólo vio una figura, la de un hombre de aspecto joven y delgado que, por alguna razón que no logró precisar, no encajaba ni remotamente con la idea que ella se hacía de una autoridad en invernaderos. El recién llegado, al verla, se quitó el sombrero y se detuvo con el gesto de un caballero o de un viajero que desea dar a entender que su presencia es involuntaria. De vez en cuando, Lynn atraía al viajero cultivado y Mary esperó a ver al desconocido disimular una cámara o justificar su presencia sacándola. Pero no hizo gesto alguno y, un momento después, le preguntó en un tono acorde con la amable vacilación de su actitud. ¿Desea ver a alguien? He venido a ver al señor Boyne, contestó. Su articulación, más que su acento, era ligeramente americana y Mary, al notarlo, lo miró con más atención. El ala de su sombrero de fieltro proyectaba una sombra sobre su rostro que, oscurecido de ese modo, adoptaba para su mirada miope un aspecto solemne, como una persona importante que llegaba por algún negocio, cortés, aunque claramente consciente de sus derechos. La experiencia del pasado la había vuelto igualmente sensible a tales peticiones, pero era celosa con las horas matinales de su marido, indecisa en cuanto a conceder a nadie el derecho de perturbarlo durante este tiempo. ¿Tiene cita con mi marido? preguntó. El visitante vaciló, como si no estuviera preparado para esta pregunta. Creo que me espera, respondió. Ahora le tocó vacilar a Mary. Estas horas suele dedicarlas a trabajar. No recibe gente por la mañana. El desconocido la miró un instante sin responder. Luego, como aceptando su decisión, se dispuso a irse. Al darse la vuelta, Mary lo vio dirigir una mirada a la fachada de la casa. Había algo en él que sugería cansancio y desencanto, el desaliento del viajero que ha venido desde muy lejos. Se le ocurrió entonces que, si ese era el caso, su negativa podía entorpecer su misión, y un súbito remordimiento le impulsó a correr tras él. ¿Puedo preguntarle si viene de lejos? El desconocido le dirigió la misma mirada grave. Sí, vengo de lejos. Entonces seguramente mi marido lo recibirá. Lo encontrará en la biblioteca. No subo por qué había añadido la última frase, a no ser por un vago deseo de reparar su anterior falta de hospitalidad. El visitante estuvo a punto de darle las gracias, pero la atención de ella se distrajo al ver acercarse el jardinero con un acompañante, que esta vez sí se parecía un experto de Dorchester. Por ahí, señaló ella hacia la casa, y un instante después se había olvidado de él, atenta como estaba el asunto del caldero. La revisión dio un resultado tan amplio que el técnico acabó por considerar más conveniente olvidarse de su tren, y Mary estuvo distraída el resto de la mañana entre canastos de flores. Cuando el asunto concluyó, se sorprendió al descubrir que era casi la hora de almorzar, y regresó a la casa apresuradamente, creyendo que vería a su marido saliendo de su encuentro. Pero no encontró a nadie en el patio, salvo al ayudante del jardinero que rastrillaba la grava. El vestíbulo al entrar estaba tan silencioso que pensó que él aún seguía trabajando. Como no quería perturbarlo, se dirigió al salón. Allí, en su escritorio, se enfrascó en nuevos cálculos para los gastos que supondría la consulta de la mañana. El poder permitirles tales caprichos no había perdido su novedad, y de alguna manera, en contraste con los temores inciertos de los días anteriores, ahora parecía formar parte de su nueva seguridad, de esa sensación de que, como Ned había dicho, las cosas en general nunca habían estado mejor. Aún disfrutaba con el juego de las cifras cuando la criada, desde la puerta, la interrumpió con una pregunta sobre la conveniencia de servir al almuerzo. Una de sus bromas consistía en comentar que Trimble anunciaba la comida como si divulgar un secreto de estado, y Mary, absorta en sus papeles, murmuró unas abstraídas palabras de aprobación. Notó que Trimble vacilaba al lino umbral, como si reprochara tan desconsiderado asentimiento. Luego, al retirarse, sonaron sus pasos en el pasillo, y Mary, apartando los papeles, cruzó el vestíbulo y fue a la puerta de la biblioteca. Aún seguía cerrada y vaciló. No le gustaba molestar a su marido ni que éste se excediera en su jornada de trabajo. Mientras estaba allí sopesando sus impulsos, volvió Trimble con el anuncio de la comida, y Mary, así apremiada, abrió la puerta. Boyne no estaba ante su mesa. Miró a su alrededor esperando descubrirlo junto a los anaqueles en algún rincón de la habitación, pero poco a poco se le hizo evidente que no estaba allí. Volvió a buscar a la criada. El señor Boyne debe estar arriba. Por favor, avísele que la comida está servida. Trimble pareció vacilar entre el deber de la obediencia y la convicción de lo absurdo de la orden que se le daba. El debate acabó al manifestar. Con su permiso, señora, el señor Boyne no está arriba. ¿No está en su habitación? ¿Está segura? Sí, señora. Mary consultó su reloj. ¿Dónde estará entonces? Ha salido, anunció Trimble con el aire superior de quien ha guardado respetuosamente la pregunta que un espíritu aplomado habría formulado en primer lugar. La suposición de Mary había sido correcta entonces. Entonces, Boyne debió de salir al parque en su busca y al no encontrarla, había escogido el camino más corto por la puerta sur, en vez de dar la vuelta al patio. Así que cruzó el vestíbulo y se dirigió directamente al jardín de Tejos. Pero la criada, tras otro momento de conflicto interior, decidió informarle. Con su permiso, señora, el señor Boyne no ha salido por ahí. Mary se volvió. ¿A dónde ha ido? ¿Y cuándo? Ha salido por la puerta principal, a la entrada de los coches. Para Trimble era un asunto de principios no contestar más de una pregunta a la vez. ¿A la entrada de los coches? ¿A esta hora? Mary se dirigió a la puerta y miró, más allá del patio, hacia el túnel de Tejos. Pero desde su perspectiva, el lugar estaba tan vacío como cuando lo había visto al entrar. ¿No ha dejado ningún recado? Trimble pareció renunciar a una última batalla con las fuerzas del caos. No, señora, salió con el caballero. ¿El caballero? ¿Qué caballero? Mary dio media vuelta como para afrontar ese factor novedoso. ¿El caballero que ha venido, señora? Dijo Trimble con resignación. ¿Cuándo ha venido un caballero? Explícate, Trimble. Sólo el hecho de sentirse hambriente y que necesitaba consultar a su marido sobre el invernadero podían moverla a imponer tan inusual orden a su sirvienta. Y aún ahora, se sentía lo bastante encendida como para advertir en los ojos de Trimble el creciente desafío de la respetuosa subordinada que ha sido presionada en exceso. No puedo decirle la hora exacta, señora, porque yo no dejé pasar al caballero, respondió con aires de ignorar discretamente la hospitalidad irregular de la señora. ¿No lo has hecho pasar? No, señora. Cuando sonó la campanilla, yo estaba ocupada. Y Agnes... Ve a preguntarle a Agnes, entonces, dijo Mary. Trimble siguió con su expresión de paciente en magnanimidad. Agnes no lo sabe, señora, porque desgraciadamente se ha quemado la mano cuando arreglaba la lámpara nueva que han traído del pueblo. Y no ha hecho otra cosa que estar con la lavandera. Trimble, como Mary sabía, se había puesto siempre a utilizar la lámpara nueva. Mary miró otra vez el reloj. Son más de las dos. Ve y pregúntale a la lavandera, entonces, si el señor Boyne ha dejado algún recado. Entró a comer sin esperar, y poco después, Trimble le informó que la lavandera dijo que aquel caballero había llegado a las once, y que el señor Boyne había salido con él sin dejar ningún recado. La lavandera no sabía siquiera el nombre del visitante, ya que lo había escrito en una tira de papel que después dobló y le tendió, con el ruego de que le entregase inmediatamente al señor Boyne. Mary terminó su almuerzo extrañada, y cuando Trimble sirvió el café en el salón, su extrañeza se convirtió en una débil sombra de inquietud. No era propio de Boyne ausentarse sin dar explicaciones a una hora tan inoportuna, y la dificultad de identificar al visitante cuyo requerimiento había cedido hacia su desaparición más extraña. La experiencia de Mary Boyne como esposa de un atareado ingeniero, sujeto a llamadas repentinas y obligado a tener un horario irregular, la había ejercitado para una aceptación filosófica de las sorpresas. Pero desde que Boyne se había retirado de los negocios, había adoptado una regularidad benedictina, como para compensar los años de agobio y agitación con sus comidas apresuradas y sus cenas en los coches comedor del tren, cultivaba ahora los últimos refinamientos de la puntualidad y la monotonía, desalentando la afición de su esposa por lo inesperado y declarando que para un paladar delicado había infinitas gradaciones de placer en la repetición de los hábitos. Sin embargo, como ninguna vida puede estar a salvo de lo imprevisible, era evidente que, tarde o temprano, las preocupaciones de Boyne iban a acabar revelándose como ineficaces y Mary concluyó que había querido acortar una enojosa entrevista dando un paseo con el visitante hasta la estación o al menos acompañándolo a un trecho. Esta conclusión la alivirió de toda preocupación y salió a celebrar su conferencia con el jardinero. De aquí se dirigió a la oficina de correos del pueblo que distaba una milla aproximadamente y, cuando emprendió el regreso, la tarde empezaba ya a declinar. Había elegido un sendero que cruzaba las colinas y como Boyne, entre tanto, sin duda habría regresado de la estación por la carretera, era muy poco probable que se encontrara. Estaba segura, no obstante, de que había llegado a casa antes que ella. Tan segura se sentía que, al entrar, sin detenerse a preguntarle a Trimble, fue directamente a la biblioteca. Pero la biblioteca seguía vacía y, con una insólita precisión de memoria visual, observó que los papeles de la mesa de su marido estaban exactamente como los había visto al llamarlo para comer. Luego, de pronto, la asaltó un vago temor a lo desconocido. Había cerrado la puerta al entrar y, al encontrarse sola en la larga habitación silenciosa, su temor pareció adquirir formas y sonidos. Está realmente allí respirando y acechando entre las sombras. Esforzó sus ojos, apenas distinguiendo una presencia real, algo apartada, que vigilaba y sabía. Para rechazarla, corrió el cordón de la campanilla y dio un enérgico tirón. La violenta llamada hizo acudir a Trimble precipitadamente con una lámpara y Mary respiró otra vez ante esta tranquilizadora reaparición de lo habitual. —Puede traer el té, si el señor Boeing está en casa, dijo para justificar su llamada. —Muy bien, señora, pero el señor Boeing no está, dijo Trimble dejando la lámpara. —No está. ¿Quieres decir que ha regresado y ha salido otra vez? —No, señora, no ha regresado. El miedo se agitó en ella nuevamente y notó que ahora la había atenazado. —¿No ha vuelto desde que salió con el caballero? —No ha vuelto desde que salió con el caballero. —Pero, ¿quién era ese caballero? insistió Mary, con un acento cada vez más agudo. —No podría decírselo, señora. Trimble, de pie junto a la lámpara, pareció de pronto menos redonda y rosada, como si le hubiera eclipsado la misma sombra de preocupación. —Pero la lavandera sí lo sabe. ¿No ha sido ella quien le ha abierto? —Pero no lo sabe, señora, porque escribió su nombre en un papel y luego lo dobló. En medio de su agitación, Mary advirtió que las dos designaban al desconocido con un pronombre vago, en vez de la fórmula convencional que hasta entonces había mantenido sus ilusiones dentro de los límites de la conformidad. Y en ese mismo instante, su cerebro se fijó en la alusión al papel doblado. —Pero debe tener un nombre. ¿Dónde está el papel? Se dirigió a la mesa del escritorio y empezó a examinar los documentos que la cubrían. Lo primero que captaron sus ojos fue una carta inconclusa con la letra de su marido y la pluma puesta encima como dejada allí por una repentina interrupción. —Querido Parvis, ¿quién era Parvis? Acabo de recibir tu carta anunciándome de la muerte de Edwell y, aunque supongo que ahora ya no hay peligro de que aparezcan nuevos problemas, sería más seguro. Apartó la carta y siguió buscando, pero no apareció ningún papel doblado entre las cartas y las páginas manuscritas. —Pero la lavandera lo ha visto. —Dile que venga. —Ordenó, asombrándose de su torpeza al no haber pensado antes en una solución tan sencilla. Trimmel desapareció al instante como agradecida de que se le permitiera salir de la habitación y, cuando reapareció trayéndole la lavandera, Mary había recobrado su dominio y tenía preparadas las preguntas. —¿El caballero era extranjero? —Sí. Eso había notado ella. —¿Pero qué había dicho? —Y sobre todo, ¿cómo era? La primera pregunta fue contestada con bastante facilidad por la sencilla razón de que había dicho muy poco. Había preguntado tan solo por el señor Boyne y, tras garabatear algo en un trozo de papel, había pedido que se lo entregara inmediatamente. —Entonces, ¿no sabes qué escribió? —¿No estás segura de si fue un hombre? La lavandera no estaba segura, pero creía que sí, ya que lo había escrito cuando ella le preguntó a quién debía anunciar. —¿Y cuando le llevaste el papel al señor Boyne, qué dijo? La lavandera creía que el señor Boyne no había dicho nada, aunque estaba segura porque, en cuanto le pasó el papel y lo abrió, se dio cuenta de que el visitante había entrado detrás de ella en la habitación, así que salió y dejó a los dos caballeros solos. —Pero entonces, si los dejaste en la biblioteca, ¿cómo sabes que salieron de la casa? La pregunta asumió a la testigo en un mutismo total del que fue rescatada por Trimmel, quien por medio de ingeniosos ilogismos concluyó que antes de que ella hubiera tenido tiempo de cruzar el vestíbulo en dirección al pasillo, había escuchado a los dos caballeros detrás de ella y los había visto salir juntos por la puerta principal. Si entonces viste dos veces al extranjero, podrás decirme cómo era. Pero esta última prueba puso de manifiesto que la expresividad de la lavandera había llegado al límite. La obligación de ir hasta la puerta principal para abrirla a un visitante era tan contraria al orden natural de las cosas que había hundido sus facultades en un caos desesperado y sólo fue capaz de tartamudear. Su sombrero, señora, era diferente. Podría decirse diferente. ¿Diferente cómo? Mary pensó de pronto en una imagen grabada esa mañana y sepultada luego bajo las capas de impresiones ulteriores. Era de a la ancha, quieres decir, tenía la cara pálida, una cara joven. La apremió Mary con los labios blancos por la intensidad de la pregunta. Pero si la lavandera encontró una respuesta adecuada, ésta quedó borrada por la impetuosa convicción de su interlocutora. El desconocido del jardín. ¿Por qué no había pensado en él antes? Ahora no necesitó que nadie le dijese quién era ni por qué había venido a buscar a su marido. No obstante, esta seguridad se preguntó ¿Quién era y por qué Poy no había seguido? Muchas gracias. Gracias.